En primera división, entiendo que en básicas tienes ya una vasta experiencia, ¿estoy en lo correcto? Sí, torneo internacional efectivamente es la primera oportunidad que se me da, la cual estoy muy contento y muy comprometido con el equipo, con la institución y como interinato y había tenido la experiencia también en Atlas en una ocasión. Es cierto, y bueno, preguntarte en ese sentido vas contra quizá el hombre más experimentado en la dirección técnica en México, ¿cómo te sientes en este sentido? ¿Te consideras en desventaja o cómo lo es? Bueno, claro que tenemos que respetar la experiencia del Tuca, creo que eso es indudable, yo estaría equivocado si diría todo lo contrario, mis respetos, mi reconocimiento, pero yo también tengo que decir que yo estoy… a mí la confianza con la que yo te puedo hablar en este momento me la da mi equipo, me dan los muchachos, el saber en dónde estoy parado, una gran institución, bien respaldado en todos los sentidos y creo que al tener el equipo que tenemos no queda más que salir a la cancha y jugar 11 contra 11, entonces eso me da mucha confianza y mucha tranquilidad. Buenos días, profe, de este lado René Trejo de Fox Sports, estamos en vivo para Agenda Fox Sports. Preguntarle acerca de los comentarios de los medios de comunicación del equipo rival, parece que dan por muerto al Santos Laguna, ¿usted cómo se siente en ese sentido? Y preguntarle a Deiner también de la falta de gol, son 306 minutos sin anotación, ¿qué es lo que le pasa al equipo? Bueno, te conté eso la primera, bueno, nosotros claro que respetamos el comentario de cada uno, nosotros lo que queremos es estar en el partido para afrontarlo como tal, lo que se te puede decir es que muertos no estamos, la verdad que estamos más vivos que nunca porque vamos a jugar en nuestra cancha y vamos por una hazaña, vamos por una hazaña en la cual estamos convencidos de ello, tenemos el material humano adecuado para todo el entorno, creo que está todo a nuestro favor, el estadio, el material humano vuelvo a repetir, nuestra afición, el cual quiero aprovechar para invitarlos y creo que equipo, afición de local, este equipo y ahí están los números, hemos hecho hazañas importantes así que eso me deja también muy satisfecho y con la enorme confianza de que vamos por una hazaña más en este club. Bueno, buenos días y bueno, contestando a tu pregunta creo que sí, es cierto de que por ahí el equipo no anda tan contundente como en el torneo pasado por ejemplo, pero bueno la tranquilidad que tenemos es que se están creando las opciones, el equipo genera buen fútbol, llega muy bien ofensivamente, lo vimos en el partido pasado, lastimosamente los delanteros no tenemos pues esa eficacia en la parte de adelante, ese toque final que es lo que nos está faltando y bueno, nada más queda de que el fútbol da revanchas y mañana es una linda oportunidad para que puedan entrar esos goles que si bien es cierto mañana es donde más los necesitamos. Buenos días profe Eduardo Luis Jiménez del grupo Multimedios, ayer el Tuca allá en Monterrey hablaba que ellos no van a venir al estadio del TCM a cuidar el marcador, que por cierto van a venir por más goles, ¿cómo espera usted al equipo de los Tigres en este sentido? Buenos días primero, me queda claro que esperamos a un Tigres como siempre, un equipo propositivo que tiene un gran plantel de donde echar mano en cualquiera de sus posiciones y eso lo tenemos claro, creo que aquí la conciencia de todos nosotros está bien clara y es esperar a un Tigres que venga obviamente a ellos a seguir sumando en cuanto a goles se refiere, pero obviamente para eso nosotros lo que hablaban en el punto anterior, estamos preparados y nosotros tenemos que aprovechar todos los factores que tenemos ahora a nuestro favor, que es la localía, la afición y los muchachos que tienen mucha hambre de revancha y yo creo que esa es nuestra bandera, esa es la bandera de confianza de este plantel. Buen día, otra vez acá arriba. En cuanto al parado táctico, vamos a ver algo similar a lo que se vio el domingo, me refiero al 2-3-1 o vas ya con los dos puntas, más o menos que nos puedes adelantar. Pues estamos viendo algunos variantes, estamos planteando la misma formación que salimos el domingo contra Pachuca y sobre la marcha podríamos ahí ver si hay alguna posibilidad de una variante, yo creo que se nos acomodaría viendo la parte que tenemos a todo el plantel completo en la mejor disposición para ello, así que sin ningún problema, si le damos una variante táctica creo que lo podemos hacer. Profe, por acá Daniel Velasco de Televisa Deportes, buenos días primero. Buenos días. Bueno, ayer Ricardo Tuca Ferretti decía que este equipo de Santos no cambiaría mucho respecto a lo que se vio el miércoles pasado dado que ustedes venían trabajando con Chava, tú qué dirías al respecto, qué tantos cambios puede haber del miércoles pasado a mañana. No, bueno, yo creo que lo que estamos convencidos es en la actitud, yo creo que una vez viendo el video del partido allá, a los muchachos les va a arrojar mucha determinación y eso estoy seguro que nos va a levantar, definitivamente y te digo con toda la seguridad que este equipo mañana va a ser otro y ustedes lo van a ver en la cancha, estoy seguramente convencido de ello y por eso es que pedimos el apoyo de la afición para que se haga esa mancuerna y los muchachos estoy seguro que se van a partir el alma dentro de la cancha, entonces si ellos dicen eso, respeto, pero nosotros vamos por todo. También se le preguntaba ayer sobre Guiñac, dice que no va a estar, ¿esto lo ven como una ventaja ustedes? ¿Que Guiñac no esté? No, no, es que la verdad que Tigres como comentaba es un plantel muy vasto, en cualquiera de sus posiciones tiene otro que podría ser titular en cualquier o en los mejores equipos de la liga mexicana, entonces sabemos perfectamente las referencias de cada uno de ellos y estamos en ese sentido, o sea no nos sorprende, no nos sorprende nada porque sabemos el plantel que tiene, así que nosotros esperamos a once dentro de la cancha y estamos listos para ello. Profe, otra vez por acá, ¿cómo está mentalmente tu grupo, profe? La verdad que bien, bien, mira, yo te comento la situación referente a lo de la salida del profe Chava, obviamente que a todos nos golpeó, anímicamente, eso yo creo que siempre duele, primero por la calidad humana de Chava, segundo por la gran capacidad de experiencia que él tiene, pero estoy seguro que creo, lo que tengo entendido por ahí hay una invitación de poder continuar acá dentro de la institución, lo cual a mí se me hace muy acertado y eso habla de precisamente lo que te comentaba, de la gran calidad y capacidad de Chava, entonces si es así creo que sería extraordinario seguirlo teniendo muy cerca y bueno, aprovecho para mandarle un fuerte saludo y los mejores deseos para él y para su familia, entonces ahorita, hablando del plantel, estamos, creo que lo vieron en el partido contra Pachuca, hay que darle vuelta a la página, esto no te permite pausas aquí, sucede algo, nos pegó, nos dolió, pero también hay una madurez y creo que lo vieron ustedes en el partido de Pachuca y mañana yo creo que va a ser mejor, doble o triple de lo que mostraron el juego del domingo. Dicen por ahí que la actitud es lo único que no se negocia, profesor, ¿sí? Yo creo que se pueden perder cosas, pero la actitud, esa debe de ir ya en la sangre, esa ya es por default, efectivamente. ¿Qué tanta confianza tienes de que el marcador se pueda revertir? Sí, tanta como la que ellos tuvieron 90 minutos allá, en la cual pudieron meternos tres goles, en la cual no quiero tomar el gol como pretexto, primero, entonces por ello, ¿y por qué? Porque te digo que tenemos el plantel ideal para eso y porque en la institución, ahí están los números, hay remontadas históricas, aparte contra este equipo, en este tipo de instancias, se le han sacado resultados muy, muy importantes, así que estoy, vamos a jugarlo, son 90 minutos y tenemos muchas posibilidades de poder meter los goles que necesitamos para llegar a la final, ese es el objetivo y créeme que te digo, estoy seguro que esos 90 minutos vamos a dejar todo en la cancha buscando el pase a la final. Deiner, buenos días, ¿qué les dices a ese sector de la afición que dice que el equipo ya no va a avanzar, que el equipo está muerto? Bueno, con el buenos días, bueno primero que todo, es creo yo un clásico, desde que llegué a esta liga me han hecho saber de que son partidos muy especiales contra Tigres, bueno esta vez vamos en desventajas, pero bueno, si bien es cierto vamos perdiendo 3-0 la serie, es muy difícil, es verdad, pero siempre que haya una posibilidad vamos a estar peleando, este equipo se identifica o se caracteriza por eso, por ser un equipo guerrero y siempre y cuando la posibilidad de revertir la situación esté al alcance, la vamos a tomar, como lo dijo el profe ahorita, se han visto hazañas aquí en este estadio, así que mañana es una linda oportunidad de poder hacer esa hazaña realidad y bueno, quedan 90 minutos en donde se plantearía bien un partido y trataremos de darlo mejor y estar 100% concentrados para poder lograrlo. ¿De dónde tomar inspiración para poder meter la lucha? Como te dije, son partidos muy especiales, así que la motivación tiene que estar, como lo hablaron ahorita, la actitud obviamente, pero sobre todo la tranquilidad y la paciencia, creo que como lo escucho ahorita, el equipo va a venir a por más, pero acá seguramente el partido va a ser diferente porque estamos con nuestra gente, tenemos todo a nuestro favor, así que no queda más que salir a proponer desde el minuto uno hasta el minuto noventa y cinco. Profe, ¿hay una petición especial a la compra de gafas en cuanto al arbitraje? Ya veis que en el primer juego de ida marcó ese fuera el lugar, el primer gol de los Tigres y marcó tanto el partido. No, 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 ninguna, nosotros estamos concentrados, no vamos a utilizar ningún tipo de pretextos, sí nos dolió, claro, y nos afectó también, pero para este partido con lo único que nosotros contamos, vuelvo a insistir, es con nuestra afición, ver el estadio totalmente lleno, que se conecte a afición con equipo y yo creo que el material humano ahí está para duplicar esfuerzos dentro de la cancha. Sería muy bueno, sería muy bueno porque te vienes acostumbrando a la Liga Mexicana, el ver el VAR y de repente estás ahorita en este torneo internacional muy, muy importante, en el cual de repente pues lo vimos la semana pasada ya y a dónde puedes acudir, a dónde volteas, no hay, entonces yo creo que, me imagino que lo van a analizar y muy pronto lo tienen que ingresar también acá. Ya tienes definido tu once inicial, ¿cómo esperará el tiempo que salió el domingo pasado? Hay una gran posibilidad, por ahí pudiera haber una o dos variantes, eso lo estamos ahorita analizando, ahorita vamos a trabajar en ello, pero tenemos que tener una o dos posibilidades para tratar de reforzar más cada una de las líneas, pero lo que sí te puedo decir es que si se hacen esas variantes, es no porque esté bajo de juego o por otra situación, están todos al 100%, todos están con la mentalidad y la motivación al 100%, entonces es solamente tratar de acomodar el once ideal para hacerle daño a tigres. Gracias, buen día a todos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.